buenas tardes compañeros y compañeras aquí estamos dominguito hoy con el vídeo prometido de las parejitas de los hirgueros como hablamos el miércoles y vamos grabar hoy el vídeo de las parejas de los hirgueros aquí las acabo de preparar ahora mismo porque acabo de terminar ahora mismo son aquí las 11 y cuarto de la mañana ya le he puesto agua le he puesto comidita limpia y demás digo pues ahora es el momento de grabar vídeo ya los he puesto cada uno su hueco vale como hablamos para ir preparándolo ya para empezar a criar esta semana si dios quiere y voy a girar el móvil y os voy a enseñar cómo los emparejados para que podáis verlo ponemos por aquí más cerquita vamos a ver si salen todas las parejitas y no iremos enfocándolo y ya está no pasa nada vamos a empezar por aquí por la izquierda aquí tenemos la primera pareja que os voy a enseñar es un macho portador de opal vale por el último fichaje la hembrita opal pura que fue la última que incorporamos la tenemos ahí vale le tengo puesto sus microesferas su pienso de cría de silvestre de ferrino y pasta movida te asignio que haya grabado un tiktok de estos que me faltaban unos comeritos y demás y ya lo he dejado preparado ahora os digo microesferas pienso y te asignio y aquí le tengo puesto lo mismo que a los canarios la pasta seca de ferrino con el estarte y con el germinado vale le pongo una cucharadita todos los días le voy a poner porque ahora mismo le estaba poniendo en un comedero grande que tenía ahí pero bueno os explico esto es un macho portador de opal clásico portador de opal con hembra pura para que para sacar machos puros vale y algunos portadores esta es la primera la segunda al contrario vale aquí tenemos el macho pal puro con una hembra clásica portadora de opal que es para que está ahí es al revés y una vez crezca que es una puesta o dos a cada uno haré un cambio y eso es puro con puro y portador con portador pero esto ya lo iremos viendo y que esta es la primera pareja aquí que tenemos aquí tenemos el macho lutino amarillo vale con la lutina para sacar lutino y sacar una hembra lutina lógicamente vamos a ver cómo se portan porque es verdad que los lutinos son muy delicados según me han dicho los lutinos es un paro muy muy delicado pero bueno en la dificultad está el reto y en el reto está el tiro lo bonito y lo fácil de todo el mundo yo quiero cosas complicadas para intentarlo que no estoy diciendo que lo vaya a conseguir lo voy a intentar pues a la tercera pareja siguiente pareja un macho clásico vale jirguero mayor clásico grande porque es verdad que un paro bastante grande con una hembra clásica para que para sacar buenos clásicos con buena talla para el año que viene los hijos que me den los opales meterle talla porque es un pájaro muy grande y me interesaría sacar tanto machos como hembra con buena talla para sacar portadores de opal e intentando aumentar un poco el tamaño del opal vale esta es la función que tiene esta pareja y aquí que tenemos aquí tenemos un macho en ágata vale jirguero mayor ágata con una hembra aminé ágata vale no sé si podéis verlo voy a coger móvil de aquí para que podáis ver lo mejor lo voy a enseñando una por una no yo creo que así lo suyo bueno no pasa nada macho ágata vale jirguero mayor ágata y aquí tenemos una hembra aminé vale pero también es ágata ágata aminé que están ahí los dos que les he dejado preparado ahora cuestión de un cuarto de hora he dejado esta parejita ya preparada aquí como os digo tengo el macho clásico grande con la hembra clásica grande para sacar buenos clásicos aquí tenemos el lutino vale en amarillo y aquí tenemos la lutina y aquí tenemos el portador de opal mayor portador de opal clásico lógicamente con la hembra para que fue la última que fijamos también lo tenemos preparado aquí tenemos el macho para el puro vale que la vamos a con lo contrario que hemos dicho arriba una jirguera clásica portadora de opal y en principio hay una hembra que está ya para poner huevo está llena 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 creo que la portadora está porque cuando las he cogido los ellos soplando y ya estaba ya en tuba en tuba y la lutina también está ya casi 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 puntito de caramelo entonces comete un poquito lo que vamos a hacer lo voy a dejar aquí ahora mismo los pájaros vale voy a dejar esto para atrás hay un poquito mejor los voy a dejar aquí ahora mismo hasta el miércoles vale y el miércoles vamos a quitar los separadores y le vamos a colocar dos niños ahora mismo tengo puestos como están separados lógicamente pero le vamos a quitar el bebedero este me voy a traer un nido verde exterior y se lo voy a poner aquí y después voy a traer un nido bueno ahí arriba lo tengo en la caja esa tengo un nido como los que le tengo puesto los canarios pero en verde había cinco o seis y se lo voy a poner adentro un nido normal y corriente dentro y otro por fuera y ya ellos que eligen lo que quieran ahora mismo tienen puestos agua limpia todos tanto los mayos como los canarios he quitado aquí el tripodete agüita limpia todas que se la acabo de cambiar vale y así sigue el patio por aquí ahora mismo ya la pareja 13 puesto huevo ya la pareja 13 lleva dos huevos hoy estábamos a 12 puso de día 11 y hoy 12 puesto el segundo ya ha puesto porque porque no lo más era una hembra maruda más a poner huevo y por aquí sigue todo bien ya están casi todas parejas en huevo las que le pusimos ni el otro día falta alguna por poner aún pero bueno casi están ya en huevos y otra cosa muy curiosa vale es que ya me han nacido los primeros pollos del más amarillo que si no me equivoco estaban aquí abajo mira el más o no de la hembra mira a ver con una gana fija para cuál está tan chiquito todavía mira ya tiene el buce lleno pues han nacido tres de cuatro huevos que tenía empollados nacido tres bueno no pasa nada pero ahí están los tres que esto es un trabajo que estoy haciendo con ellos o te acuerdas que lo dije el año pasar y aquí estoy ya con el hijo con la hija en este caso aquí tengo un hijo también que es este que está aquí es el macho que tiene que poner huevos y la hembra es la nevadita aquella y nada por aquí siguen haciendo los pollo están cogiendo un lipocromo que te lo voy a enseñar vale te acuerdas que te dije el otro día no te preocupes que aunque no hayan comido un pigmento desde el minuto uno los paro de van a poner rojo y te lo voy a enseñar que se van a poner rojo que está en rojo y yo no miento de las cosas ven aquí esto no hay más más huerta que darle y a este por ejemplo un bote aquí tenemos dos nevados porque son dos nevados y mira mirar el hipocromo que trae que es cierto que en el móvil siempre pasa lo mismo no se ve realmente el hipocromo que tiene pero para hacer dos nevados tiene un lipocromo que no vea y la torta esto tengo aquí y están de categoría están más bonitos los dos ya o sea que rojo se pone sin haber comido pigmento ni una semana ni tres días ni nada nacen y ahí lleva el pigmento por aquí también siguen naciendo pollo porque todavía están naciendo más aquí hay otros tres grandecitos aquí hay unos chiquititos aquí también los hay chiquititos esto es un chiquitito esto no le voy a dar mucha caña ahí están los tres estos aquí tienen que nacer hoy que todavía no han nacido porque no veo cáscara hoy día 12 no hay cáscara todavía yo lo he mirado antes cuando he repasado y no habían nacido todavía pero bueno os he dado un repasadito bueno y mirad mirad cómo tengo estos otros esto es que es la caña aquí esto me quita a mí de trabajo lo que usted no se puede imaginar mirad cómo está esto ya mirad que ya la voy a apagar la máquina bueno la voy a apagar no la acabo de apagar ahora mismo ahora la voy a escurrir la voy a limpiar pero mirad todas las semillas germinadas mira pues ya tengo yo aquí la ración para mañana porque ya la he puesto tengo el tupper web preparado ahí adentro del frigorífico para ponerle mañana otra vez y así está el patio por aquí chavales esta gente es la que tiene que portarse bien ahora los higueritos los higueritos son los que tienen que portar bien a veces yo es capaz de sacar algún mayo chavales porque la verdad que estoy entusiasmado con ellos los tengo mi maíz los tengo bien tienen el pico blanco blanco ya he visto alguna hembrita quitándose plumas y demás o sea que por el momento pinta bien ya os diré cuando le coloque el nio el miércoles el miércoles tal como lo es se le voy a colocar el nio porque jirguera no es el canario yo no creo que jirguero le ponga yo el nio y se tire de cabeza a hacer nio ojalá ojalá se tirara de cabeza y lo hiciera del tirón pero bueno vamos a esperar por lo menos hasta el miércoles porque hoy es domingo entre domingo, lunes, martes y miércoles son cuatro días la abrimos el separador y el mismo miércoles tal como le quitemos el separador que grabemos el vídeo le pondremos los nios y a ver como se porta que hay que camuflarle un poquito el nio se le camuflará que no hace falta pues no se le camufla así vamos a ir actuando con ellos a ver que tal se porta y ahora iba comentando una cosilla chavales yo ahora mismo estamos grabando dos vídeos por semana porque es verdad que ha habido un poquito de contenido para ir grabando pero yo te voy a decir una cosa tú sabes que yo hablo claro yo para grabarte un vídeo sin sentido o por grabártelo no te lo voy a grabar yo te hablo claro esta semana vale el miércoles tendremos contenido porque le vamos a poner nios a los jirgueritos y demás vamos a ver como se porta a ver si pisa alguno y demás vale pero yo prefiero subir al menos un vídeo por semana los viernes los sábados pero que tenga contenido que te pueda explicar algo que merezca la pena a ver de que te va a latir que yo te diga mira pues hoy han nacido cuatro pollos y el domingo que te digo que han nacido otros cinco y que te digo que yo que sé yo prefiero yo sé que youtube es una plataforma de entretenimiento pero yo te voy a entretener pero para que tú me digas tonto hermano me lo digo yo solo y si eres eche sube vídeos ahí por subir si yo con lo que gano en youtube no me da payas mas donas tú te crees que con lo que yo gano en youtube me da mi payas mas donas izquierda entonces prefiero hacer vídeos más en condiciones porque se vuelve repetitivo yo mismo te lo estoy diciendo yo que soy el que lo grabas yo no puedo grabarte un vídeo mira pues hoy han nacido cuatro han nacido tres tal mira habrá quien le guste mira pues a mi me gusta ver los rubenos que van naciendo y tal es que esto es como todo para el gusto de los colores pero yo soy una persona que prefiero grabarte un vídeo que tenga un poquito de sentido vale o tenga algún tipo de contenido que mantenga alguna información que te pueda servir porque por ejemplo vamos a grabar los jirgueritos te los he enseñado y demás pero vale descándalo mira pues está muy bonito está muy bien pero yo creo que vamos a hacer el canal un poquito más interesante ¿no? por lo menos desde el punto de vista en el que yo los quiero ver y prefiero grabarte vídeos que te pueda explicar algo que te pueda enseñar algún truquillo que te pueda enseñar no sé algo que te convenga ¿no? que te merezca la pena no siempre mis par mis par que sí que en verdad el canal es de mi aviario lógicamente pero lo veo un sin sentido ¿no? yo no sé ustedes que opinaréis pero decirte que hoy tengo 5 huevos y que mañana hay 4 crías y que pasados anillados hay 38 pollos anillados que para arriba que para abajo sí un vídeo por semana está entretenido porque te hago un vídeo de 15-20 minutitos un vídeo guapo enrollado pues mirad ya han saltado de los niños está puesto huevos aquí están naciendo los mayos me han hecho los niños entonces tú ves un vídeo y tú coño un vídeo distraído ¿no? vamos a hablar claro ¿no? un vídeo de que tú coño pues mirad un vídeo interesante ahora mirad esta pareja tiene esos niños esta ha nacido 3 crías y el domingo que te digo que está igual yo te digo la verdad subir por subir vídeos no no lo voy a hacer ¿vale? no lo voy a hacer porque te digo que no soy persona de de hacer tontería aquí que yo no me voy a poner hacer tontería yo te grabo un vídeo guapo que digas tú coño pues verdad tío prefiero ver un vídeo la semana guapo te hago un resumen ¿no? cómo van aviarios las paredes que han puesto los que están anillando las que están naciendo los jirigueros cómo evolucionan ahora lleva esto mismo no yo por lo menos no lo veo así que a ustedes les gusta que yo siga subiendo dos vídeos por semana yo te lo subo pero van a hacer un vídeo bueno ¿no? con su contenido y demás me gustaría visitar algún aviario lo que pasa que ahora en tiempo de cría no es momento de visitar aviario si hay un amigote mío me dice que yo a mí puede venir a grabar me roban y sabemos que es rato y tal me llego pero ahora mismo la verdad que yo tiempo para ir a visitar aviario que esté fuera de aquí digamos de la provincia tampoco tengo gente del trabajo y la cría porque esta gente no no es el hecho de comer solo ni es el hecho de agua solo ni es el hecho de agua solo ni es el hecho de que le quita los huevos solo esto tiene un trabajo y el que le gusta hacer las cosas bien a mí por lo menos me gusta criar a mí a mí me gusta venir mañana tempranito poner su huita limpia su bizcocho limpito una vez en semana cambiar su rejillita ahora hay que fregarla su papel limpito mirar los huevos limpiar los niños anillar que ustedes saben el trabajo que conlleva la cría entonces yo creo yo creo que lo más acertado es lo que os he dicho que hay contenido para dos vídeos se graban dos vídeos que no hay contenido para dos vídeos se graba uno no pasa nada el mundo no se va a parar ni no va a dejar de salir el sol ni nada de nada de nada esto es la verdad no es que tiene un camino hermano aunque nada chavales os voy a dejar hoy dominguito que os voy a dar una huertecita porque es tardía hoy de exagerado hoy es tardía para coger la bicicleta con las niñas irse a una huertecita y desconectar hace un rato así que como estamos aquí en el campo tranquilito vamos a coger las bicicletas nos vamos a dar un paseito y después de comer cogeremos le haremos un repasito otra vez le pondremos su pastita limpia su pastita limpia su pastita fresca y nada a ir criando pajaritos a disfrutar chavales que esto es lo que otra vez es de disfrutar que como dijimos la otra vez aquí hay días buenos hay días malos y tiene que haber de todo porque esto es la cría de canarios y nada señores un fuerte abrazo a todos lo que necesitéis seguimos estando donde mismo a tu disposición y nada más nos vemos el miércoles porque el miércoles va de vídeo va de vídeo porque vamos a colocar los niños y demás si no el miércoles jueves o viernes no pasa nada no tiene por qué hacer el miércoles miércoles no cuando se pueda se graba el vídeo señores mirad le he puesto los niños y es verdad esto va funcionando y lo vamos a ir haciendo fin y que nada chavales un abrazo muy fuerte buena cría y nos vemos pronto hasta luego